Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de Pasco viendo el partido correspondiente a la primera ronda del abierto de Doha en la octava categoría de circuito tenis Ariel Filadora en la parte inferior de la pantalla quien hoy debuta en circuito tenis se enfrenta con Francisco Mühlen 15-40 está sacando a Ariel buen saque bien esquinado, ahora ataca con la derecha Francisco devuelve con el revés, bien bajito la pelota se va larga, Francisco Mühlen consigue el quiebre 2-0 Mühlen se pone cuando arranca el partido 15-0 saca Mühlen 15 iguales ahora 15-1, entre los 2 minutos 15-0 saca Mühlen se pone cuando arranca el partido 15-0 saca Mühlen 15-0 saca Mühlen 30 iguales va a sacar Francisco Ariel preparado para la devolución Bueno, derecha profunda por parte de Ariel Acá por ahí te dan la faja y pasa Un poco de suerte para Ariel Que tiene breakpoint a su favor Gracias por ver el video Luego una derecha por parte de Ariel Está con breakpoint a su favor Lindo peloteo de fondo armaron Los dos tienen buena derecha Y lo están demostrando Excelente la derecha de Ariel nuevamente bien esquinada Ahora cambia su perfil Francisco llega con lo justo Ariel busca con una pelota bien profunda La volea se va larga Esto fue todo desde Pasco Informó Lucas Santoro para... ¡Gracias! ¡Gracias!